La historia de Libertadores presenta el resumen del partido Your journey, our passion Bien, ha sido el gol En este pelotazo de Casio Allí le erra Me parece Elías, se come en el amaga El muchacho de San Lorenzo, parece que No sale, pero después Define fenómeno, empalmando Lo en el gol En una definición estupenda del mejor jugador Justamente del partido 1-0 con ese gol Victoria del Corinthians